Bueno, seguimos entonces con las transmisiones, como yo le estaba diciendo, tengo que cambiar el ángulo. Primero, no era un hombre libre, vamos a seguir, a resumir, no era un hombre libre, era imposible tener libertad para disponer de mi dinero. Segundo, de ganar $1,750 dólares, que estaba ganando, en 2001, cuando me vi en este país, estaba ganando $14 dólares solamente. Recibía amenazas por parte del gobierno, eso es bastante importante y eso hay que decirlo. Porque el gobierno bolivariano, ellos se las tiran de que ellos son los más santos, los más puros, de que a Jorge Rodríguez, quien es un secuestrador, y estuvo mal que lo mataran en el sótano de la ISIP, al papá de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez era un terrorista, secuestró a William Franklin House, el presidente de la UB en Illinois, y lo tuvieron secuestrado por muchos años. Ah, pero que ellos te amenacen, está más. O sea, cuando la derecha, y eso es lo que a mí me molesta de la izquierda, ¿no? Cuando la derecha te mata, cuando la derecha asesina, cuando la derecha jode, cuando la derecha molesta, eso sí es bueno. O sea, eso sí es malo. Pero cuando lo hace la izquierda, no. Cuando lo hace la izquierda, la vaina es chévere, la vaina es de pinga, la vaina es todo perfecto. Me disculpan por la transmisión, pero bueno, me tuve, hubo un problemita, eso es lo malo cuando uno transmite en vivo, ¿no? Ahora, lo que les dije es que me cansé de argumentar, me cansé de argumentarle a los chavistas sobre lo que estaba pasando en el país. Me cansé de argumentarle a los chavistas sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Para mí fue un... Era absurdo que tú le dijeras a los chavistas algo y ellos no entendieran absolutamente nada. Y eso me causó muchos problemas. Eso... Eso a mí me causaba un trauma y una... Una frustración, para decirlo de alguna manera, que yo dije, bueno, pana, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esta vaina es así? Y la quinta y la más importante, me fui porque aún en ese momento se podía viajar, ¿no? Yo me fui, si no es dólar de Cadive, o sea, tú podías comprar un pasaje y pagarlo en Bolívares, ahorita no puedes hacerlo. Ya las libertades, ya todavía Venezuela no era un país malo, un país incumplidor, ni nada de eso. Porque es mi forma de protestar, ¿no? Irme de la casa, es mi forma de protestar en contra de un gobierno de mierda que está destrozando el país. Y tercero, vale, me vine porque me dio mi real y regalada gana, para poder ayudar a mi familia. Después me traje a mis hijos mayores, me ayudaron mis primos. Unos primos míos me ayudaron con el pasaje. Diana Isabel y Esteban Tomás se vinieron. Eva Beatriz no se vino porque Eva Beatriz ya se graduó este año de psicólogo. Y yo de verdad estoy muy orgulloso de mis hijos. Y bueno, aquí me nacieron dos gemelas y aquí en República Dominicana me han tratado muy bien. Pero de verdad, de verdad, me vine porque los que nos venimos, no nos venimos porque nos gusta salir de nuestra casa. A nadie le gusta salir de la casa, a nadie le gusta salir de nuestra casa. A nadie le gusta estar metido en una... En un país extranjero, aunque te tratan muy bien, te abren las puertas, son chéveres, tienen libertad económica, puedes emprender. Pero este no es tu país y siempre vas a ser un extranjero. Así te nacionalices, vas a ser un extranjero. Porque uno es venezuelo. Yo soy Venezuela. Tú eres Venezuela. Cada persona que está es una parte de Venezuela. Porque yo soy lo que soy. Porque yo viví 48 años, 46 años de mi vida en Venezuela. Yo soy más venezolano que la arepa. Que me he adaptado a cosas que en República Dominicana, por supuesto. Que tengo que reconocer cosas buenas de República Dominicana, por supuesto. Que me nacieron unas hijas dominicanas y les estoy enseñando la cultura dominicana para que ellas el día de mañana estén insertadas en la sociedad. Si es que nos toca por el destino y por la planificación que tenemos que darnos aquí. Bueno, por supuesto. Pero lo que yo no voy a hacer es meter a mis hijas en un pueblo, allá en un país donde está lleno de chavistas. Donde hay muchos chavistas. Y donde hay un gobierno mentiroso y comunista que te cercena las libertades y que no te permite crecer. Ni te permite mirar el futuro. Mi hija Beatriz me dice, papá, yo me voy de Venezuela. Ella se quiere ir a un país en Sudamérica, a X país en Sudamérica. No lo voy a decir por cuestiones de seguridad. Papá, porque aquí en este país no hay futuro. Qué lástima que los jóvenes venezolanos bien preparados de la Universidad Católica, de la ULA, de la UC, de la UDO, de la UCB, de la Simón Bolívar, de Luz, de la Rafael Belloso Chacín, de la Universidad Centro Occidental Lizando Alvarado, de la Ezequiel Zamora, de todas esas casas de estudio. Esos jóvenes que estudiaron gracias a las estructuras que dejó la Cuarta República se tengan que ir. ¿Y qué está pasando? Que los que se graduaron en las universidades de la Quinta República no los contratan en ninguna parte porque son unos mediocres. Porque Chávez los engañó. Porque Chávez les dijo grandes mentiras. Y esas fueron las cinco razones por las cuales me fui de Venezuela. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete a mi canal si te gustó. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y vamos a... Si tienes que contestar una pregunta en el video de la pregunta, yo te voy a contestar cuál es. En el video te voy a decir cuál es que tienes que estar pendiente de cuál es. Tienes que seguir, pero tienes que estar suscrito a mi canal. Y tienes que estar suscrito a mi canal y dejar el hashtag Villapanas. Hashtag Villapanas. Lo dejas en la red descripción y está pendiente. Suscríbete a mis redes sociales. En la descripción se las voy a dejar. Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, ya les dije las cinco razones. Las voy a volver a enumerar. No eres un hombre libre porque no puedes disponer de tu dinero como tú quieras. Ni puedes emprender y hay muchísimas trabas. No eres un hombre libre. Juegan con tu libertad. El gobierno juega con tu libertad. Te obliga a inscribirte con la tarjeta esa, la tarjeta patria, el carnet de la patria. Y te obligan prácticamente a arrodillarte para que te den comida. O sea, no eres un hombre libre porque no puedes comprar lo que te dé tu gana de la cantidad que te dé tu gana. No te compres libre. Eso es mentira. En Venezuela no eres un hombre libre. De ganar mil setecientos dólares. Estaba ganando catorce dólares dieciséis años después. Recibí amenazas de personas y mi integridad física estaba en peligro. Me quedancé de argumentar con los chavistas sobre el deterioro del país. Y quinto, la más importante, aún podía viajar para ir a ese infierno. Y porque realmente... Y realmente me fui. Y realmente me fui. Porque me dio... Se les quiere mucho. Suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Y como siempre me despido. Listo. Se acabó el juego. Chao. Chao.